Creo que el concepto de equipo se tomó en cuenta, mientras que a los otros les faltó un poco, no a todos, pero felicidades a todos los grupos, estuvieron excelentes, algunos con algunos errores, pero supongo que poco a poco se va a aprender y el primer lugar es para LG, aunque no lo creo. Aplausos por favor, si pueden todos los cosplayers de Grupal pasar aquí para que puedan tomar las fotos juntos.